María Angélica Rossi y la linda Ovi Me volví a enamorar otra vez, me volví a enamorar Nuevamente el amor me ha tocado la ventana otra vez Y las flores de nuevo han llegado a mi jardín a adornar Primavera después de un verano en mi muerto se ve Tanto tiempo por Dios esperando que llegué hasta pensar Que el destino conmigo se ensañaba sin saber por qué Y mil veces yo dije seguido al mirarlo pasar Imponerte soberbio conmigo sin saber qué hacer Si yo mal es no ello Dios mío que tenía que pagar Nuevamente conseguí un cariño, me volví a enamorar Ay me volví a enamorar, me volví a enamorar Unos ojos me han hecho nuevamente cantar Ay me volví a enamorar otra vez, otra vez Me volví a enamorar otra vez, otra vez De unos ojos muy bellos otra vez, otra vez Rafael Santo, Luis Ángel, Dios me dé a Jesús La sonrisa que en labios algunos he podido mirar La estoy viendo plasmada en tu boca para hacerme sufrir Cuántas veces quisiera en silencio de tus labios robar Y ser dueño de todo lo tuyo, qué más puedo pedir ¿Qué más puede ir la vida? Pregusto cualquier hombre anhelar Si unos ojos de reina cautiva me matan a mí Y el color de unos labios que queman no me dejan pensar Y el color de unos brazos morenos me abrazan al fin Si yo mal esnueyo, Dios mío, qué tenía que pagar Nuevamente conseguí un cariño, me volví a enamorar Ay, me volví a enamorar Me volví a enamorar Unos ojos me han hecho Nuevamente cantar Ay, me volví a enamorar Otra vez, otra vez Unos ojos me han hecho Otra vez, otra vez De una boca bonita Otra vez, otra vez Me volví a enamorar Otra vez, otra vez De una piel que me quema Otra vez, otra vez Me volví a enamorar Otra vez, otra vez Me volví a enamorar Otra vez, otra vez De una piel que me quema Gracias.